Buen día amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal, a Rindeliz, las lindas hermosuras de México. Hoy te voy a enseñar que le aplico a mis plantitas de corona de Cristo para que me regalen sus flores. Hoy te estoy mostrando aquí una hermosa floración de las plantas de corona de Cristo. También te voy a mostrar como es la semilla, miren aquí en el centro se aprecia la semilla, pero como está del mismo color que la flor, no se puede apreciar bien, le doy acercamiento para que la aprecies, ahí está en el centro. Miren aquí en el puro centro está la semillita, y miren que hermoso color es. Como están apreciando es una flor en rosa, los bordes en rosita pastel, como rosita y blanco, y el centro rosa. Es una flor hermosísima, espero que te encante este color de flor para que disfrutes el video. Hoy te voy a mostrar lo que le vamos a aplicar a una coronita que tengo aquí de Cristo que no tiene flor. Para darte el ejemplo, que le puedes aplicar a tus plantitas para que te regalen las flores. Si tú tienes estas plantas y todavía no te regalan flor, te voy a mostrar cómo hago yo para que las plantas de corona de Cristo me regalen las flores. También te digo que las coronas de Cristo necesitan muchas horas de sol para que den flor. Y si quieres obtener semillas, necesitas tener unas dos, tres plantas de diferente color para tener diferentes colores de flores. Así llegan los insectos, las abejas, polinizan tus flores, vas a tener semillas y puedes obtener otros colores. Porque se hace la polinización cruzada o puedes polinizar manualmente. También puedes reproducir tú. También si quieres tener más plantas, si ya tienes plantas grandes y tienen esquejes o hijitos, puedes reproducirla para tener más plantas de la misma, pero ahí va a salir del mismo color. Solo por semilla te puede salir diferente color, si es que tienes flores de diferentes colores. Se hace la polinización cruzada y te nacen semillas ya polinizadas con diferente polen de otros colores y te salen otros colores. Pero no dejo de maravillarme con esta planta como esta de flor y por eso te la quería mostrar y mostrarte qué abono le vamos a aplicar a una plantita que no tiene flores. Aquí te muestro la planta a la que le vamos a aplicar el abono. Es esta que tengo aquí en esta maceta reciclada. Miren, está muy pesada. El tallo muy delgadito y miren cómo se juega. Esqueje hacia arriba. Por eso le puse tutores. Miren, unos palitos alrededor y le amarré una cuerdita. Porque está demasiado pesada. Miren cómo tiene de hojas. Voy a mostrárselas. Cómo está la planta. Miren. Es plantita de semilla. El tallo en la parte de abajo lo dio muy delgadito. Miren, aquí se aprecia. Y todos los esquejes salieron en la parte de arriba. Y ya estoy esperando que me regalen flor. Por eso le vamos a aplicar un abono especialmente para la floración. Esta planta tiene demasiados esquejes. Y hoja. Y como te repito, está delgadito de abajo. Pues está pesada. Se la dé hacia un lado. La para uno y ella se quiere acostar por tan pesada que está. Miren cuánta. Nueva rama tiene. Y quiero ya saber qué color es. Porque esta todavía no me ha regalado la flor. Ya es tiempo de que ve flor. Ya tiene la edad para que tenga flor y todavía no da. Así que le vamos a aplicar un abono orgánico casero para que me regale la flor. Te cuento que hay plantitas de semilla que a los dos meses me están regalando flor. Y esta ya tiene siete meses y todavía no me regala ninguna flor. Creo que todos los abonos que le he estado aplicando se le ha ido en puro dar esquejes y hojas. Por eso no los he aprovechado para dar flor. Porque miren cómo está. Acá también todo está lleno de esquejes. Por eso se mira así de frondosa. Bueno, pues en este momento te voy a mostrar lo que le vamos a aplicar. Y también te digo que la tengo a pleno sol. Nada más que están muy verdes porque le doy los abonos orgánicos caseros y con esos abonos se mantienen verdes las plantas. Y cuando les doy riego, les doy riego aquí. Estas macetitas les estoy dando riego cada dos días. Son macetitas recicladas. Miren. De botella. ¿Qué tamaño tiene? Como cuando planto una semilla. Más bien dicho. La plantita sí. La planto en una tierra que guarda mucha humedad. Por eso esta tiene tierra que guarda humedad. Todas las plantitas que son de semilla tienen tierra que guarda humedad. Por eso no necesita riego seguido. Y otra cosa importante. Es. Lo que le aplico para el crecimiento. Para que crezcan. Ya les puse videos ahí. ¿Qué es lo que le aplico a mis plantas para que crezcan? Les pongo esto para el crecimiento de la raíz y de la planta. Y para que acelere también el crecimiento de hoja. Desde que están pequeñitas. Por eso se desarrolla muy bien la raíz. Pero ocupan un abono especialmente para que den flor. Así que le vamos a aplicar un poquito de abono. Para que nos regale sus hermosas flores. También lo que te iba a decir es que cada ocho días las baño. Les echo agua así encima. Bien bañaditas. Se bañan, las riego y por eso se mantienen así tan verdes. Miren. Sus hojas limpias, bien verdes. Porque ocupan baño también. Pero no seguido, cada ocho días. Y así las vas a mantener. Verdes, verdes. Miren. Cómo se aprecia. Un verde limpio. Hermoso. Miren. Ahí se aprecia la hoja. Porque la bañé. Aquí vamos a hacer el preparado. Vamos a ocupar agua. Lo que es. Plátano, banano, guineo. No sé cómo le conozcas. Y un poquito de azúcar. Eso es lo que le vamos a aplicar a nuestra plantita. ¿Cuánto azúcar? Media cucharita. Miren. Media cucharita de azúcar. Y un pedacito de plátano. O banano. Estas dos cosas. Me van a ayudar a mi planta para que me regale la flor. Con dos ingredientes. Te salen algo baratitos. Porque si tú ya compraste tu plátano. Tu azúcar. Nada más agarras poquita azúcar. Y un pedacito de plátano. Y con eso vas a acelerar el crecimiento. De los botones. El plátano contiene potasio. Tu planta necesita potasio para dar flor. El azúcar le ayuda también para que dé flor. Y para que se mantenga la flor en la planta. No se marchite pronto. Bueno vamos a cortar el pedacito de plátano. No necesita mucho. Con solo un pedacito. Así pequeño. Tenemos. Vamos a poner aquí en el recipiente. El azúcar. Y el plátano. Miren así. Vamos a desbaratarlo. Aquí en este recipiente. Y le vamos a echar agua. Fácil de hacer tus preparados. Para que tus plantitas. Se alimenten. Y te regalen la floración. Vamos a echarle agua. Para revolverle muy bien. Miren así. Vamos a hacer. El preparado. Como un licuado. Desbaratamos así con la cuchara. La cáscara. A veces puedes alimentar. Nada más con la cáscara. Porque ahí también tiene el nutriente. Le aprietas. Y ahí sale el nutriente. Pero si tu planta. Ya tiene mucho tiempo. Que no quiere dar flor. Puedes hacer esto. Le aplicas. Lo que es un pedacito de plátano. Vamos a echarle más agua. Que esté llena. El recipiente. Y le seguimos revolviendo. Miren. Así ya está nuestro licuado. Las cáscaras. Se las vamos a quitar. Se las podemos poner. A las plantas de rosas. Ya le quitamos el nutriente. Las sacamos. Las guardamos para otra planta. Miren así. Vamos a quitar toda la cáscara. Podemos pasar por el colador o cernidor nuestro preparado para que no le queden pedacitos. Porque si guarda mucha humedad por el preparado, puede podrir la planta. Como les decía, el preparado lo vamos a pasar aquí por el cernidor o coladera. O sedazo, como tú le conozcas. Para no echarle los pedacitos que queden. Nada más. Echarle el preparado. Miren, por si quedan pedacitos, esos no van ahí. Porque ocasionamos pudrición. Echamos un poquito de agua. Muy poquito. Y te lo vamos a regresar al mismo recipiente para que mires la cantidad de agua que le vamos a poner. Miren, ahí está. Es como un vaso pequeño a una taza. Lo que tú le aplicas a tus plantitas. No necesitan mucho abono para dar flor. Se lo vamos a poner aquí alrededor. Pero primero lo que haces es echarle un poquito de agua. Le voy a echar muy poquita porque ya está húmeda la tierra. Nada para mostrarte que se riega así. Antes de aplicar cualquier abono, le tienes que echar agua limpia. Y después ya aplicas los abonos. Miren, así. Muy fácil de alimentar tu plantita. Cuando tu planta ya empiece a gotear por abajo, es señal que tus raíces ya tomaron el nutriente. Le voy a dar un poquito de vuelta a la maceta para poder echarle por este lado. Pero miren, como les digo, se la vea de lo pesado que está. No quiere quedar parada. Vamos a echarle por este lado. Y ahí ya está alimentada nuestra planta. Ya la vamos a dejar a pleno sol. Para que nuestra planta empiece a tomar el nutriente. Estas plantas son de mucho sol. Si no les da casi sol, no te va a dar flor. Aunque le pongas diferentes abonos. Pero si no tiene el sol suficiente, no te va a regalar las flores. Si ya le has puesto a tus plantas de todo tipo de abono y no te ha dado flores, es que le falta sol. Muévelos a donde le den más horas de sol y así vas a lograr una mayor floración. O que más rápido te regalen la flor tus plantitas. Bueno, si te gustó esta enseñanza, dale like, dedito arriba. Comparte con quien guste mis videos. Dios te bendiga, cuídate mucho y hasta pronto. Espero que si te sirva la enseñanza o que te gusten estas flores. Hasta pronto amiguitas y amiguitos.